Te dije adiós Voy a partir, te besaré y sufriré Pero puede ser que vuelvas a querer A otro como yo, a otro como yo Yo te besaré en el vacilón Me enamoraré bailando tu viol Te dije adiós Voy a partir, te besaré y sufriré Pero puede ser que vuelvas a querer A otro como yo, a otro como yo Yo te besaré en el vacilón Me enamoraré bailando tu viol Yo te besaré en el vacilón Me enamoraré bailando tu viol Yo te besaré en el vacilón Me enamoraré bailando tu viol Me enamoraré bailando tu viol Yo te besaré en el vacilón Me enamoraré bailando tu viol